Bueno, acá estamos ya recibiendo a señorita Papela Fernández. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y vos? Ahí, codito. Ahí, ¿viste qué? ¿Cómo andó usted? Muy bien, muy contenta acá, como todos los miércoles compartir con ustedes, porque me hace bien, es como un cariñito el alma este tiempo que me tomó. Muy bien, qué lindo. Y hoy se trajo su canasta, la famosa canasta recolectora, ¿no? Sí, sí, porque hoy vamos a hacer hongos. Y cuando salimos a recolectar, normalmente, puntualmente vamos a hacer morillas, que son hongos que recolectamos, que están acá. Una de las variedades que hay acá. Época de octubre, noviembre. ¿Alguna zona? Alguna zona, alén para arriba, cerca de los ñires, coihues, algunos pastitos. Vamos a encontrarlas por ahí. Las vas a ver si las buscás, porque después las vamos a enfocar bien. Son como unos panales de abejas, acá las morillas. Grandes, ¿ah? Las tenemos. Esta es una grandecita, más chiquitita. ¿Y por qué vamos a ir con una canasta? Primero, cuando encontremos cualquier hongo, lo vamos a sacar desde la base. Y después lo vamos a poner en las canastitas, de paso, para poder repartir las esforas. Es importante no arrancarlo de raíz, porque ya ahí no va a crecer más. Ah, perfecto. Pero aquí en nuestro bosque fueguino hay abundante hongo, recién hablábamos de unas violetas que saben aparecer, la lengua de vaca, bueno, hay varios más. Hay varios, sí, sí, sí. Pero este, puntualmente, en el mundo de la gastronomía, es como policiado. Exactamente, es un muy buen producto. Tiene un sabor como que, ya pensé que iba a ser hongo, pero, claro, pero a ver, creo que el champiñón no es lo mismo que... No, es más aromático, tiene un poco más sabor a tierra, capaz. Y después que la forma también es muy atractiva, ¿no? Es muy atractiva. Va bien, va bien con mariscos, en este caso va muy bien con pollo. Hoy vamos a hacer unos muslitos, acá ya tengo calentándolo, con las molillas. Pero aquí está el disco, hay una paila hermosa, mirá, qué rico, ¿no? Sí, sí, re linda el disco. A mí lo que me enseñaron para cocinar estos hongos, estos ya estaban secos, son productos de estación. ¿Quién? Claro. Así haces la buena recolección y después tenés para disfrutar cuando quieras. Sí, así lo vamos a secar. Lo dejamos hidratando, estos hongos ya están hidratados. Y una vez que están hidratados, le mostraba a Luis hace un rato, en el agua vas a ver que hay algunos gusanitos chiquititos que ya están secos. Entonces esa agua no la vamos a usar después para cocinar. Ahora, cuando vos los secás, ¿cómo haces? ¿Los pones en un papel? ¿Los pones al sol? Los pongo en bandeja. Sí. Y en casa, adentro de casa. Al sol no porque no... En casa no tengo espacio, podría ser para acelerar. Lo importante es no dejarlo en un lugar oscuro para que se seque. Perfecto. Porque... Que no estén encimados tampoco, ¿no? Exactamente. Que estén como bien esparcidos. Sí. Para que se hidraten. Para que se hidraten. Un lugar medio calentito, alguna estufita cerca y demás. Si lo dejas en un lugar oscuro, no sé, adentro de un horno de tu casa, por decirte, apagado, varios días, no ayuda a que se seque más rápido. Perfecto. Y lo que queremos es que se seque rápido. De un hongo capaz que... Estos eran mucho más grandes, pero al secarse y al perder líquidos, achican, achican. Por eso también no hay que juntarlos muy chiquititos. Hay que esperar dos o tres días, volver y ahí... Bueno, y también si ustedes no lo consiguen o no fueron al bosque, porque no es fácil. O sea, yo he salido a buscarlo y le digo que se esconden entre las hojitas y hay que hacer ahí un... Está bueno para entretenerse, pero si no, en las dietéticas generalmente pueden conseguirlo o en las casas delicatesen. A veces tienen las morillas que se venden de 100 gramos. No son económicas, no son económicas, pero rinden un montón porque las ven chiquititas y después cuando las hidratan... ¿Con qué las hidrataste? ¿Pame con agua nada más? Con agua, pero lo podés... Con té también, ¿no? Con té, sí, con té. Hay una variedad que está buena, té de coco queda muy bien, es sutil y le da un toquecito así como un poco más tropical. ¿Quién ahí? ¿Tiene que le suba un poquito el fuego? Subime un chiquitito el fuego. ¿Me va? Entonces vamos a sellar primero el pollito. Sí, que se selle bien. Mientras se va sellando el pollito, acá que le puse este aceite de oliva rico, voy a ir cortando un poco las morillas. Las más grandes... Es como si fuera... parece un mondongo, ¿no? Un panal de abeja, pero fíjate, mirá, por dentro es hueco. Esta es divina, ideal para las grandes, para que las rellenes. Mirá, este era un pedacito de morilla. Vamos a dejar las grandes, las vamos a cortar así y a las chiquititas las vamos a dejar enteritas. Importante, un tip que aprendí, por eso ahora primero vamos a sellar bien los pollitos, es dejándolas, cocinándolas bien en manteca. Bien. Un tiempo, dale tiempo a que se cocine bien. Como confitarlas ahí en manteca. Exactamente, sí. Mirá, mirá cómo rinde. ¿Ves esto que hablábamos recién, que parecían? Y aparte, mirá, ahí se ve bien. Pecán. Estética al 100%, al 100%. Y esas chiquititas, quedan así. Estas chiquititas las voy a dejar enteritas ahí, que después van a decir el plato. Yo recién acá las pechuguitas, le puse sal y un poquito de pimienta. Y ahora vamos a esperar a sellarlas un poco más. Las voy a retirar y ahí voy a agregar manteca y voy a poner a cocinar mis morillas. ¿Y el fondo de cebolla lo usa después o...? Sí, lo voy a usar ahora después, después de cocinar las morillas. Bien, perfecto. ¿Vamos a los saluditos? Sí, ahora te cuento los saluditos, pero quería preguntar, una vez que vos la secaste, ¿se guarda en un frasco normalmente cerrado? Sí, ok, sí, sí. Ah, perfecto. Saluditos. Hermoso día en Río Grande, gracias por acompañarnos y enseñarnos tanto su y Edu. Besos y besos especiales a nuestros compañeros de Canal 13 de Río Grande. Les vamos a estar poniendo, haciendo el aguante acá desde la televisión pública. Somos una sola y desde acá le vamos a hacer el aguante. Hola, qué buenas ideas nos dan todos los días. Gracias, dice María. A juntar morillas, María. Hola, buen día, gente bella. Me encanta. Muy a los Caterinfo López. Buen día, gente bella. Me encanta la buena onda que le ponen en cada programa. Saludos para los tres besos de Karen. Muchas gracias, Karen. Gracias, Karen. Pame, ¿en qué época es donde podemos salir? ¿En el verano es? ¿Hay alguna época en que las encontramos más seguras a las morillas? Mirá, van a aparecer finales de octubre, noviembre. Sí, sí. Esa es la época de las morillas. Bien. Y ya después no las vamos a ver. Zona, antes era media receloso y no quería decirlo. Pero la verdad es que el que va a salir a recolectarla, tenés que tener ganas. Están los celos en la cocina y no están más. Tenés que tener ganas. Ya está. Hoy compartimos todo por Instagram. Alén, para arriba, las he visto en el parque, también en el barrio este nuevo, barrio Acar. Sí. También está por esa zona. Pero te digo, no es fácil verlas a simple vista. No, tenés que adiestrar el ojo. Tenía un chef con el que trabajé mucho tiempo, Manu, que él decía que él se iba a cazar a las morillas. Claro. Y se levantaba temprano y bueno. Las iba en busca. Y sí. Y lo más importante es el dato que diste, cortarlas desde abajo para permitir que sigan creciendo, que sean parte de nuestro bosque. Mirá, acá, fíjense que yo les puse bastante manteca. Esta va a ser la base de la salsa. Ahora hay que tener cuidado de que no se nos queme la manteca. Le vamos a poner un chiquitito de aceite de oliva como para que aguante un tropezito más. Ese es un buen tip, ¿eh? Cuando cocinemos con manteca, le ponemos un poco de aceite y eso hace que le equilibramos la temperatura porque la manteca se quema muy rápido. Perfecto. Entonces, y la manteca quemada no tiene buen gusto, que digamos, nos puede arruinar la salsa. Bien, mira, ahí... Sobre todo, el pano está usando un disco, que es una chapa, y cuando cocinamos a la chapa levantan muy fuerte la temperatura. Transmite muy bien. Entonces, hay que tener cuidado. Si tuviese una plaquita de hierro, aguantaría un poquito más. Pero, bueno, mi ansiedad me mata y los tiempos tiranos. Igual acá estamos re bien y va a tener una cocción después en el horno porque estas tejuditas se lo van a necesitar. Ahora le tiro la cebolla. Ahora, recién que ya... Y que se siga cocinando. Siga ahí confitando con la manteca, morillo y cebolla. Mirá qué base, ¿eh? Esto con otro tipo de hongos, los frescos, por ejemplo, que recién hablabas de los champiñones, no. Porque lo matamos. Al final lo vamos a poner. Ah, perfecto. Pero este tipo de hongos secos o los hongos de pinos, esta receta también la podés hacer con hongos de pinos si no conseguís morillos. Lo podés reemplazar con otra. Lo vamos a poner al principio para que se cocine más. Ahora, si tenés hongos frescos, al final siempre para aprovechar más tus árboles y que no se pierda tanto la estructura. Estos son súper resistentes. Hoy se consiguen mucha variedad de hongos secos, ¿viste? Aparte del vino, se consiguen los shiitakes, por ejemplo, que se dan muy bien acá, ¿no? La gente de Atama que también tiene unas yírgolas increíbles. Que nos vamos a estar invitando, ¿no? Sí, ya le vamos a escribir para que... Vamos a ver. Que se vengan porque están haciendo unas cosas re lindas los chicos. Así que, digo, cualquier hongo que también lo pueden hacer, ¿no? Pero qué bueno esto que nos trae Pame. Pame, este es un bloque de Hecho de Tierra del Fuego, ¿no? Entonces nos trae estas cosas que nacen acá, en nuestra isla, en nuestra tierra. Como estas morillas. No sabía la existencia de las morillas acá. Hay muchas cosas. Con respecto a eso, nos dice, nos escriben un mensaje, hay hongos tóxicos, nos dan miedo a veces juntar. ¿Algún curso sobre este tema? Sí, nunca, nunca, nunca hay que comer algo que no sepas si es comestible o no. Las morillas sí sabemos que sí, y ya les mostré cómo son las formitas. Y el ente acá en Ushuaia al que pueden ir es en el INTA. En el INTA está Fabián, que ya ha venido a visitarnos, ha venido a hablar. Ellos saben muchísimas, este... Muchísimos sobre las variedades de hongos. Hay libros también sobre hongos patagónicos. Pero ante cualquier duda, siempre preguntar a alguien, a los especialistas. De hecho, en el verano pasado, una familia, este... Creo que se intoxicó muy grave, no acá, sino en Córdoba, por recolectar hongos que eran muy parecidos a los que conocemos como de pinos y que resultaron ser tóxicos. Claro. ¿Dicen eso? Hay que destruirse muy bien. Más mensajes, saludos desde Buenos Aires, La Plata. Un gran abrazo a los tres. Vanessa, gracias, Vane. También saludos desde Tucumán. Silvia, un beso muy grande a todo Tucumán. Así que seguimos recibiendo mensajes a través del 901-527500. Y por supuesto, a través de la página de Facebook, estamos en vivo en la cocina con Luis. Nos pueden ver en directo y también dejar todos los mensajes, consultas. Y si no, en Instagram, que dejamos todo detallado con fotos, lo que venimos haciendo día tras día. Bueno, ¿qué más lleva la receta? Acá vamos a terminar, le vamos a poner un poquito de nuez moscada. Bien. Le vamos a poner un poquito de ají. Para darle el picor. Sí. Vamos a levantar todos estos sabores con vino blanco. Siempre la salsa de hongos, ¿no? Hongo, cebolla, vino blanco para levantar un poquito ahí. Son como estas combinaciones que se llevan muy bien, ¿no? Sí. Antes de agregar la crema, que es lo que lo va a terminar como de unir, voy a esperar un toquecito a que se evapore el alcohol del vino para que no esté tan fuerte. Bueno, y antes de eso, entonces, yo le voy a ir pidiendo la placa. Así que usted está en su casa ahí, con el teléfono en mano, sáquenle una foto a esta rica receta que nos trajo Pame hoy acá a la cocina con Luis. Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué Si huele una pelota Bien. Bueno. Acá. ¿Quiere sal? Tengo sal gruesa acá también, si quiere. Le eché recién a las pechuguitas. Le voy a rectificar un poquitito más. Va con la pechuguita, eh, es muslito, acuérdense, acuérdense, acuérdense. No, nos va a marear la señora ahí. Bueno, pero igual se puede hacer con las cosas. Se puede hacer con las cosas, o sea, es pollo. Ella quería hacer pechuguita y yo tenía en la heladera pollo, eh. Se va a contar la verdad a la gente. Pa' me dijo, voy a hacer unas pechuguitas de morillo y yo le dije, vamos a hacer pata muslo. Porque acá en la cocina hacemos lo que tenemos y a usted en su casa le pasa lo mismo. Claro. Así que va con las dos opciones, queda bien esta receta. Y vamos a hacer una pasta casera, ¿no? Sí. Vamos a hacer unos tagliateles caseros acá. Así que en el próximo bloque no se lo pierdan porque vamos a amasar en vivo. Ya llegó la gente de Limpio Usoaia. Ya está. Ya está Maia acá en el piso que nos va a enseñar todos esos tips que quiero ver cómo empezar a cuidar más el medio ambiente. Y usted en su casa también. Seguramente vamos a empezar con pequeños tips ahí para ir incorporando. Así que, ¿estamos? Sí. ¿Algún consejito más de la salsa? Esto, ahora hay que darle tiempo. Si yo tuviese una tapa, lo pongo la tapa, fuego bajito. En este caso, como son muslitos y tienen huesito, van a tardar un poco más. Lo que vamos a hacer, ya que este recipiente puede ir al horno, lo vamos a mandar al horno. Al horno directamente. Un ratito mientras hacemos la pasta y que... Y ojo que no se nos evapore mucho la salsa. Bien. Después le podríamos poner como aluminio para que haga alguna especie ahí de campanita y de hormito. ¿Sí? Bueno, mientras nos vamos a preparar para amasar estas pastas, vos fíjate ahí que nos vamos a un corte y ya venimos. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. ¡Oh, ahí están! ¡Oh, ahí están! ¡Oh, se la llevó el tiburón, el tiburón! ¡Oh, ahí están! ¡Oh, ahí están! ¡Oh, se la llevó el tiburón, el tiburón! ¡Oh, ahí están!